La Fiscalía emitió orden de aprehensión para una concejal del municipio de Yapacaní, quien fue denunciada por estafa a más de 400 personas en la supuesta inversión piramidal. Después de tres meses de investigación, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión no sólo contra la concejal de Yapacaní, Margarita Fajardo, sino también contra su padre y sus tres hermanos por el delito de estafa agravada con múltiples víctimas. Al momento el papá de ella está prófugo, una hija está prófuga, dos hermanos están prófugos, el señor Santos Ismael Fajardo Cruz, la señora Maidain Fajardo Cruz, el señor Boalberto Fajardo Cruz y el señor padre Isaac Fajardo al momento han desaparecido. Obviamente también están con orden de aprehensión por el Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia, la autoridad municipal promovía la inversión a una empresa virtual que supuestamente necesitaba capital extranjero para extraer diamantes en África con la promesa de multiplicar las ganancias al 50%, capital que era entregado a la familia de la concejal. Con el cuento del diamante, porque la empresa de que aparentemente se llama, la nominativa que utilizaron ellos es el Pai Daemon, que quiere decir el diamante. Ellos utilizaban un discurso muy eficaz donde decían de que una empresa china se había adjudicado una concesionaria de allá de África diamantes y de que ellos iban a invertir el dinero para sacarlo en bruto y nuevamente perfeccionarlo el diamante para que se puedan multiplicar las ganancias. El abogado de las víctimas aseveró que el daño económico a las familias denunciantes supera los 4 millones de bolivianos. ¿Cuántas víctimas en total? Alrededor de unas 400 a 500 víctimas que han sido afectadas en el patrimonio. Grave es el asunto porque han sacado crédito de los bancos para poder invertir en esa aparentemente empresa. Ahora, como yo decía, no solamente los ha afectado económicamente, sino hasta ha desintegrado familias completas en el municipio de Yapacaní, en el Chapare, Bulogulo. Bueno, sucede que en todas esas zonas se trajeron el dinero. En este proceso existen cuatro personas detenidas en la cárcel de Palma Sola, familiares de la concejal denunciada, cuyos bienes se encuentran anotados preventivamente ante la no devolución del dinero. ¡Gracias!